El noticiero La Voz, con lo más relevante de la información diaria, transmitiendo para la frontera norte de Tamaulipas y el sur del Valle de Texas. Noticias, entrevistas, reportajes, enlaces, opinión, espectáculos, deportes y finanzas, con un equipo de profesionales del periodismo. Multarán a vendedores ambulantes instalados en la calle Peatonal Hidalgo de Reynosa. Jubilación de maestros podría dejar miles de alumnos indocentes para el siguiente periodo escolar. Denuncia, Asociación de Policías Retirados, falta de medicamentos en el Issste. Onda Tropical número 1 de la temporada ocasionará fuertes lluvias con actividad eléctrica en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Denuncia, bueno, más bien inundaciones en Texas provocan la muerte de al menos seis personas y le vamos a tener los detalles. Escuelas en México tienen hasta el 6 de junio para decidir qué calendario aplicarán para el próximo ciclo escolar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero La Voz. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Hora Cero aquí en Reynosa. Al micrófono le saludamos con mucho gusto mi compañero José Manuel Mesa. Mi nombre es Pamela Escobar. Y usted puede escucharnos de lunes a viernes a través de más music 90.9 FM y simultáneamente vernos en la página de internet horacero.com.mx. Nuestro teléfono en cabina es el 929-7585 para comentarios y sugerencias. Y cuando son las dos de la tarde con tres minutos de este día que les estaremos presentando mucha información. Martes, 31 de mayo, muchas noticias, Pamela. Se termina el mes de mayo. Así es. Empieza un mes decisivo lo que serán las elecciones en nuestra entidad. Y bueno, cuando tenemos 31 grados centígrados, una sensación térmica de 35 grados centígrados, 88 grados Fahrenheit. Así comenzamos con información. ¿Qué tal? Es un placer estar con usted en este día. Le agradecemos su sintonía y su preferencia, por supuesto, en este espacio informativo. A lo largo de los próximos minutos le tenemos muchísima información. Así que lo invitamos a que no se despegue. José Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Buenas tardes, Pamela. Un saludo para ti y nuestros amables radioescuchas en el norte de Tamaulipas y en el sur de Texas, por supuesto, con mucha información. Y por cierto, los detalles del hombre que fue encontrado sin vida en el municipio de San Pedro, Nuevo León, se los estaremos presentando en el reporte en vivo. Mientras que en los deportes, bueno, pues el pugilista estadounidense Floyd Mayweather Jr. podría regresar en breve a los cuadriláteros. Así es. Y pide nada más ni nada menos que 100 millones de dólares por este regreso. Pero bueno, más adelante le vamos a tener estos detalles. Por lo pronto vamos con los del clima para que usted sepa cómo va a estar el tiempo el resto de la tarde y el día de mañana. El Clima en Reynosa y la Región ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan cielo parcialmente nublado con mínimas probabilidades de atormentas en la región. Para Reynosa la temperatura máxima llegará hasta los 32 grados centígrados mientras que la mínima será de 25 grados centígrados con probabilidad de lluvia de 20%. El clima para el Valle del Sur de Texas en la ciudad de McAllen la temperatura máxima alcanzará los 93 grados Fahrenheit y la mínima será de 78 grados Fahrenheit. Hay 20% de posibilidad de lluvias. Para Río Bravo y Progreso el termómetro marcará este martes 32 grados centígrados como temperatura máxima y mínimas de 24 grados centígrados. Hay solo 10% de posibilidad de tormentas. Para mañana miércoles en Reynosa y la Región la temperatura máxima alcanzará 32 grados centígrados y la mínima será de 23 grados centígrados. Hay 20% de posibilidad de chubascos. ¿Sabes qué hacer con la discapacidad? ¡Conviértenla en capacidad! Cada viernes tendremos la sección Discapacidad para Todos Opciones de estudio, salud, trabajo o entretenimiento Por una accesibilidad e inclusión para todos En el noticiero La Voz a las 2 de la tarde en MassMusic 90.9 y en Horacero.com.mx ¡No te lo pierdas! Noticias Pesce a que gran parte del equipo de cómputo existente en las secundarias generales de Reynosa que fueron reparadas aún por lo menos el 40% de ellas se encuentran en pésimas condiciones y sin funcionar esto lo aseguró el supervisor de la zona número 11 Enrique Hernández Alonso explicó que la Secretaría de Educación en Tamaulipas dejó de enviar equipamiento desde hace varios años lo que ocasiona que el aprendizaje de los menores no sea el más óptimo El supervisor de la zona número 11 de secundarias generales señaló que estos equipos son usados diariamente por un promedio de 1.000 a 1.500 alumnos lo que ocasiona que en un periodo de 6 meses ya se encuentren descompuestos Hernández Alonso resaltó la importancia de brindar mantenimiento continuo a los equipos tecnológicos pues de lo contrario para finalizar el ciclo escolar no habrá computadoras en funcionamiento tendrán que escribir en los mesabanjos o a ver en qué aprender los alumnos Y esta es una situación complicada para los educandos de las secundarias generales esto sin contar con que se encuentren en las mismas pésimas condiciones los equipos de cómputo de las telesecundarias José Manuel en lugares, en planteles donde se requiere que este tipo de equipamiento funcione al 100%, entonces bueno ya estaremos viendo para el próximo ciclo escolar como se van, se les va dando mantenimiento o bien se van reestructurando todos estos salones de cómputo donde también se imparten los talleres de computación obviamente y donde pues los alumnos aprenden a utilizar una computadora aunque bueno, ya la mayoría de los niños en casa tienen un aparato de este tipo y ya saben utilizarlo pero bueno, se les enseñan a utilizar otro tipo de software para poder principalmente claro, para poder mejorar su educación así que bueno, ya estaremos viendo para el próximo ciclo escolar cómo se mantienen estos centros de cómputo y que es un tema multifactorial Pamela considerando el que mencionaba la información sobre pues la falta de abastecimiento de equipo de cómputo la falta de mantenimiento que si dejas a los alumnos un rato solos el descuido de los mismos hacia estos equipos el mal uso exactamente y también considerar que en algunos planteles en algunas instituciones el equipo podría quedar sobrado en algunos otros podría ser obsoleto por el hecho de que las instituciones de educación básica se ha mencionado cuentan o disponen con internet con sistemas de internet que son demasiado lentos y que no permiten el mayor aprovechamiento precisamente de estos equipos de cómputo ya que bueno pues su contratación es con empresas privadas que les da aproximadamente 2, 3 gigas y que no resultan suficientes para poder abastecer la velocidad de navegación para toda una institución y a esto hay que unarle José Manuel que son portales Wi-Fi de acceso libre para 100 metros a la redonda del plantel donde cualquier persona con un teléfono móvil se puede parar afuera y también acceder a este tipo de datos y que por consecuencia hacer un tráfico bastante lento así es entonces bueno por fortuna también hay que considerar que los alumnos la mayoría tienen un teléfono inteligente entonces también se pueden colgar de la red y bueno hacer todavía más lento el tráfico en este tipo de redes de datos pero bueno pasando a otro tipo de noticias a menos de una semana de que los ciudadanos en las colonias de Reynosa vayan a votar en las comunidades ejidales también ya se declararon listos esto para las próximas elecciones gracias a las propuestas para el desarrollo y el progreso social y económico mismas que encabezan los candidatos de la alianza PRI, VERDE y PANAL al gobierno del estado y alcaldía Paltesayino José Ochoa y Ernesto Robinson Terán respectivamente con una en la comunidad rural Alfredo B. Bonfil también conocido como Periquitos en donde una centenar de personas compartieron un encuentro con el candidato alcalde de Reynosa Ernesto Robinson Terán y en otra información un cierre de campaña que tuvo ayer en Nuevo Laredo Baltasar Hinojosa Ochoa candidato del PRI del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza bueno pues miles de seguidores le mostraron su apoyo para llevarlo a la gubernatura el candidato de la coalición PRI a la gubernatura precisamente señaló que el estar en esta tierra lo hace sentir orgulloso pues dijo ser una persona de frontera y que entiende lo que se necesita en ese sentido se comprometió a que toda su oferta política será en beneficio de la comunidad aseguró que bueno pues gobernará con educación para que nadie se quede fuera y que bueno pues no le falta una oportunidad se comprometió también Baltasar a mejorar la competitividad de la región y bueno son partes parte de las promesas que hizo ya precisamente cerrando campaña Pamela por los municipios fronterizos así si el día de mañana estarán incluyendo todos estos encuentros y actividades públicas que tengan los candidatos a algún puesto de elección popular para el próximo 5 de junio y precisamente en más de este mismo tema la explanada municipal de Sotola Marina se vio barrotada con miles de ciudadanos que respaldaron al candidato a la gubernatura por el partido de la revolución democrática Jorge Valdés Vargas quien en compañía de los abanderados a los puestos de presidente municipal y diputados locales de esa ciudad bueno cerraron campaña en el puerto pesquero entre algunas de sus propuestas garantizó el bienestar para los adultos mayores a quienes apoyará con empleos y económicamente con hasta 3 mil pesos mensuales no solamente con despensas también dejó en claro que los apoyos gubernamentales se aplicarán y llegarán a quienes tengan que hacer uso de estas ayudas y que realmente lo necesiten continuando con otra información con la participación de 250 estudiantes el primer festival cultural que organizaron maestros y padres de familia de la secundaria técnica 74 la semana pasada resultó todo un éxito esto lo aseguró el director del plantel Pedro González Reyes comentó que contemplan calendarizar cada año esta actividad con la finalidad de que los jóvenes más jóvenes se sumen a este festival escuchemos lo que dijo es un gran éxito que tuvimos en esta primera presentación de este evento cultural de la técnica 74 les agradezco mucho a los padres de familia por acompañar a sus hijos en estas actividades tan bonitas tan hermosas que los maestros con gusto han preparado esto es el primer evento que se realiza en la técnica 74 esperamos que cada mayo cada mayo de todos los años de aquí en adelante se establezca esta actividad cultural de la técnica 74 en este tenor González Reyes indicó que el evento se llevó a cabo en el parque cultural Reynosa donde los padres de familia pudieron conocer más de lo que hacen sus hijos en las actividades extraescolares y esto fue lo que añadió tenemos otros proyectos diferentes para el próximo ciclo escolar que no sea lo mismo ya estamos platicando para mover algunas actividades y incrementar más alumnos en estas actividades lo hemos logrado con el apoyo de los padres de familia el apoyo de las autoridades educativas el apoyo de personas como la maestra Leti Terande Robinson que nos facilita estos estos este local para hacer cultura para nuestros alumnos ¿Qué leyes de las actividades José Manuel las que realizan las instituciones educativas con estas actividades extracurriculares que les dan a los pequeños a los adolescentes ya también que bueno los encamina en algo positivo en desarrollo artístico musical y que no implica mucha inversión José Manuel considerando que la mayoría de ellos pues aprenden bailables poesía artes y en este caso bueno a tocar algún instrumento musical que con el paso del tiempo bueno también puede ser un hobby para estos jovencitos en lugar de estar pegados a aparatos electrónicos o a videojuegos perfectamente pueden ensayar en su casa claro aturdir un poco a la mamá o al papá ¿verdad? pero bueno que mejor que ver a su hijo desarrollándose de manera artística y preparando este tipo de actividades culturales y bueno realizando cualquier otra actividad que no sea nada productiva en efecto Pamela y que en el futuro puede marcarles la pauta precisamente para que ellos algunos de ellos se desarrollen en el área musical sabiendo que Reynosa tiene exponentes importantes en ese tenor y bueno pues que bueno por estos jóvenes que están aprovechando estas actividades escolares y que de manera de bailables y presentaciones bueno pues presentan otra faceta de su vida así es y también un agradecimiento a los directivos del parque cultural que bueno prestaron estas instalaciones para que esos jovencitos se presentaran presentaron todos estos musicales y números culturales que bueno practicaron durante largo tiempo pero bueno ahora nos vamos a comunicar con nuestro compañero Pedro Ortiz él nos tiene información sobre que los notarios públicos trabajarán la jornada electoral cuéntanos por qué y para qué Pedro ¿cómo estás? Es un gusto saludar a quienes nos escuchan a través de más music 90.1 y a quienes nos ven a través de nuestra página de internet www.oracero.com.mx y como bien tú lo comentas pasando la información te digo que el presidente de la asociación de notarios públicos en Reynosa Alfonso Salinas Flores indicó que todos los notarios de la localidad estarán disponibles durante la jornada electoral a fin de dar fe de algún suceso o que los candidatos o ciudadanos soliciten su intervención sin embargo resaltó que en caso de que dicha cuestión sea considerada como un delito electoral serán las autoridades indicadas en este caso la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales quienes se encarguen de dar seguimiento lo que ellos pudieran considerar es la falta de instalación de alguna casilla o sucesos que se ventilen en esos lugares como el que no se permita entrar a votar a los ciudadanos o en este caso a los propios candidatos sin embargo le reitero si de esto se desprende algún delito electoral ya serán otras autoridades quienes se aboquen a la investigación correspondiente cabe resaltar que la disposición de los notarios o la fe de algún hecho será completamente gratis ya que así está dispulado que se suceda durante la jornada electoral también les comento que hoy salió publicada en algunos periódicos de la localidad la lista de notarías así como sus direcciones a fin de que las personas sepan a dónde acudir en caso de necesitar ayuda aunque refirió que la autoridad máxima son los presidentes de las casillas en caso de alguna situación enfatizó que estarán a la espera de que alguien solicite la intervención compañeros por la parte de todos seguiremos al pendiente informo para la voz Pedro Ortiz muchas gracias Pedro por tu reporte y ahora bueno pues nos enlazamos con nuestro compañero Rafael Martínez continuando con otros temas ya que la jubilación de maestros podría dejar a miles a miles de alumnos sin docentes para el siguiente periodo escolar ¿qué tal? muy buenas tardes para toda la gente que nos sintoniza en este martes pues como dice el refán y te casas ni te embarques pero en fin pasando la información déjeme comentarles que la jubilación de por lo menos 120 maestros a tres meses que inicia el ciclo escolar 2016-2017 podría dejar a cientos de estudiantes sin docente esto lo aseguró ayer el jefe del centro regional de desarrollo educativo el CRED en Reynosa Antonio Caballero Galván explicó que en la actualidad faltan directores y algunos maestros pero señaló que la ventaja es que los subdirectores quedan a cargo de los planteles y es que mientras las clases no paren la escuela sigue abierta y con actividades situación que no es impedimento para frenar el aprendizaje de los pequeños dijo que las jubilaciones serán de maestros supervisores y asesores técnicos pedagógicos lo que al final resultará un promedio de entre 100 y 120 maestros los que dejarán las aulas para el próximo ciclo escolar Caballero Galván aclaró que no existe un proceso de jubilación pues los maestros pueden dejar sus actividades a los 30 o 40 años de servicio pero señaló que un gran porcentaje de los maestros aquí en Reynosa ya supera las 3 décadas de servicio razón por la que se espera un gran número de bajas en los próximos años así que la información para la voz Rafael Martínez te agradecemos Rafa por tu reporte y vaya que es un tema bastante importante Pamela en el cual tendrían que ejercer el derecho de que los estudiantes los nuevos más bien profesores graduados pudieran ocupar esas clases Pamela darle chance a la gente que viene detrás así es José Manuel anteriormente se sabía que eran las plazas las que iban pasando de generación en generación los hijos de los profesores también estudiaban pedagogía después pudieran ejercer esta profesión en este caso pues bueno las reglas en la educación se han visto complicadas en este sector para que continúe haciéndose esto pero bueno los maestros siguen graduándose y en algún lado tienen que trabajar en efecto y además de que bueno pues se priorice la transparencia la rendición de cuentas porque se presta mucho a la venta de plazas y todo este tipo de corrupción que bueno pues más le hace al sistema educativo aunque lo más importante aquí debe de ser la educación para los menores pero bueno ya son las 2 de la tarde con 20 minutos vamos a ir a una pausa comercial pero al regreso le tendremos más noticias onda tropical número 1 de la temporada ocasionará fuertes lluvias con actividad eléctrica en Nuevo León Coahuila y Tamaulipas y además las inundaciones en Texas provocaron la muerte de al menos 6 personas no se vaya regresamos regresamos después del corte al noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 De Roza es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera damos servicio a imprentas maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5 Colonia Rancho Grande en Reynosa Tamaulipas llámenos al 929 7585 nuestra dirección en internet es impresosderosa.com impresosderosa llévate una excelente impresión Flash la nueva revista con lo mejor de los espectáculos entrevistas reportajes conciertos estrenos de cine y mucho más Flash el universo del espectáculo al alcance de tus manos buscala dentro de hora cero en Tamaulipas Nuevo León y Valle de Texas Revista Flash a través de las licenciaturas y posgrados la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad además que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción Ahora sí, raza Media Hora llegó En Vivo con el Noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Le agradecemos que continúe con nosotros aquí en su Noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 FM y simultáneamente en Horacero.com.mx Vamos a pasar a noticias de la máxima Casa de Estudios del Estado El rector Enrique Tiene Pérez del Río reconoció a los estudiantes egresados y docentes de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Victoria que se han destacado recientemente en eventos académicos a nivel nacional y estatal y que con su participación han puesto en alto una vez más el talento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Los jóvenes distinguidos son Arturo Dimas Méndez Cristina Verónica García Domínguez Valeria Guadalupe Reina Medrano y Raquel Cristina Torres Tristán que obtuvieron el segundo lugar en el Certamen Nacional de Litigación Oral organizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del País Continuando ahora con otra información la Presidenta de la Junta Especial Número 5 de Conciliación y Arbitraje en Reynosa Adriana Garza Reina precisó que las denuncias interpuestas por personal de Walmart serán atendidas por la empresa Sam's Club aseguró que hasta el momento no tienen quejas por despido injustificado falta de liquidez para indemnizar a los trabajadores o cualquier otra circunstancia contra la cadena comercial luego del incendio de noviembre de 2015 escuchemos Si por ahí hay alguna persona que aún no ha recibido llámese su liquidación o cualquier tipo de prestación que haya generado y que no se le haya cubierto por parte de operadora Walmart bueno tenemos juicios anteriores a este incidente que hubo y se está haciendo cargo la empresa Sam's Club entonces también pueden comparecer aquí para efecto de que podamos nosotros darles una asesoría o tener un acercamiento con las personas que están haciéndose cargo de esto Y cabe resaltar que las oficinas de conciliación y arbitraje se encuentran ahora en la calle Bravo número 110 esquina con Adolfo López Mateos a un lado de la clínica del Issste Y bueno ahí está si usted es empleado bueno ex empleado de esta tienda Walmart que se incendió el pasado mes de diciembre bueno ya sabe las oficinas de conciliación y arbitraje se encuentran ahora en la calle Bravo número 110 esquina con Adolfo López Mateos a un lado de la clínica del Issste pero pasando otro tipo de noticias en más de la localidad el director del departamento de inspección y vigilancia en Reynosa Francisco Estrada Flores aseguró que multarán a vendedores ambulantes que se han sorprendido sobre la peatonal Hidalgo creo que no ha visitado a la peatonal Hidalgo este funcionario vamos a escucharlo y si hay sanciones y vamos y los sacamos y los sancionamos de palabra para que salgan nos mantenemos a raya pero no te puedes venir a la oficina o salirte de la ruta porque se te vuelven a meter son demasiados y bien señaló que a pesar de los esfuerzos que hacen por mantener fuera de esta peatonal Hidalgo a los vendedores es casi imposible mantenerlos alejados de la peatonal esto fue lo que añadió al respecto lo que pasa es que se está nada más en las bocacalles en las bocacalles lo que son las principales cuadras de la calle Hidalgo no hay ambulantes se nos meten hay que ir a sacarlos pero las bocacalles o sea las esquinas precisó que las sanciones por el momento son de palabra y consideran implementar una medida económica para que no incurran en esta cuestión y bueno también se habla de que son bueno toda la mercancía de estos vendedores es es este quitada por esta dependencia aquí lo importante bueno es que hace falta de empleos en la localidad que de alguna manera estos vendedores tienen que mantener a sus familias y que bueno buscan una manera de proveer sus hogares de alimentos y bueno esta es la única manera que conoce en efecto Pamela y continuando ahora con otra información el presidente de la asociación corazón abierto margarito grajera lópez dijo dio a conocer que una vez terminado el periodo electoral organizarán un recorrido a la orilla del río bravo a fin de proporcionar ayuda a los migrantes que intentan cruzar hacia el lado americano no escuchemos ahorita precisamente vengo de hablar con Vítor Garza para ver si nos puede apoyar con agua y con medicamento para poder apoyar a los migrantes que están a la orilla del río para darles buena atención por parte de nosotros indicó que aunque hay un grupo de personas quienes llevan a quienes llevan a cabo recorridos en lancha quieren reforzar dichas acciones para el beneficio de las personas que buscan el tan anhelado sueño americano esto fue lo que añadió ahorita ya anda una lancha que es aquí de México que está apoyando a los migrantes ¿por qué? porque la lancha de Estados Unidos viene a todo lo que da y para evitar un accidente o algo pues tenemos que estar al pendiente de todo esto es de una asociación que viene de Matamoros algo así que es sobre los migrantes pero ellos vienen a apoyar a protección civil y todo esto cabe recalcar que eso se efectuará en las próximas semanas cuando termine el proceso electoral del próximo 5 de junio y bueno José Manuel es de suma importancia este tipo de recorridos que realizará esta asociación civil ya que bueno sabemos que las temperaturas son extenuantes que no sabemos cuántos kilómetros hayan recorrido para llegar hasta esta frontera estos migrantes que intentan cruzar Estados Unidos de manera ilegal y que bueno seguramente necesitan alimentos o hidratación así que una lo abre la borla que realiza esta asociación para ayudar a estos migrantes que intentan habitualmente cruzar Estados Unidos y que si los ve en la calle como es muy común observar en Reynosa Pamela no los criminalice si puede ofrezcales trabajo invítalos a que no crucen a la Unión Americana no solamente enfrentarán el peligro del río Bravo sino también el de los ranchos semidesérticos aquí en la frontera que bueno pues también han causado pérdida de vidas como es el caso de aquel hijo del futbolista del portero de la selección mexicana Pablo Larios Iwasaki que se cruzó para ver un concierto de un cantante famoso en la State Farm Arena entonces fue un suceso bastante lamentable y el chavo murió deshidratado casos como este los hay muchos así que hay que evitarlos así es que Manuel en el caso de este joven bueno lo hizo por ver un artista pero bueno todos estos migrantes intentan cruzar Estados Unidos buscando una mejor manera de mantener a sus familias una mejor oportunidad y calidad de vida así que bueno pues bueno más adelante le tendremos información sobre este recorrido cuando se esté llevando a cabo pero bueno ahora es momento de comunicarnos a la redacción del mañana de Nuevo Laredo con nuestro compañero Daniel Rosas él nos tiene los detalles sobre los cierres de campaña que se han estado realizando en aquel municipio ¿cómo está Daniel? buenas tardes hola buenas tardes Daniel Rosas es la redacción del periódico del mañana en Nuevo Laredo bueno pues ya todo está listo para cerrar las campañas lo que sí ha habido es este pues mucha intensidad en las campañas grupos y eventos que han llenado las plazas particularmente de los partidos grandes PRI, PAN, PRD que han realizado sus cierres de campaña aquí en la ciudad y por otra parte los hombres y mujeres menores de 30 años que representan un tercio del total de los neorahedenses podrán participar en las elecciones de este domingo pero también históricamente son estos quienes menos acuden a las casillas según las estadísticas del Instituto Nacional Electoral se confirmó que las personas entre 18 y 29 años de edad representan casi el 32% de los electores que integran la lista nominal pero son también las personas que a veces batallan más para acudir a las urnas ojalá y en esta ocasión sea distinto en la elección pasada para alcalde la votación total apenas era del 48% o sea menos de la mitad de los que podían votar acudió en este caso a las urnas este es mi reporte de Daniel Rojas desde la redacción del mañana muchas gracias y buen día muchas gracias Daniel por su reporte y bueno ciertamente este sector poblacional entre los 18 y los 29 años es una cantidad muy grande que podría definir las elecciones del próximo 5 de junio claro siempre y cuando asistan a la urna a votar en efecto Pamela recordar que ya se encuentran a la vuelta de la esquina invite a su papá a sus hermanos a su abuelita a su abuelito si aún votan a sus tíos para que acudan precisamente el próximo 5 de junio a emitir su sufragio y precisamente lo invitamos a que el próximo domingo nos acompañe estaremos transmitiendo a través de más music 90.9 FM desde las 8 de la mañana hasta alrededor de las 10 de la noche con esta jornada electoral una jornada que acostumbra a realizar hora cero cada elección ya sea local federal o estatal y bueno esta no será la excepción ya que también nos podrá seguir a través de www.horacero.com.mx con cortes de 20 minutos cada hora y posiblemente desde las 6 de la tarde con encuestas de salida algunos resultados del PREP que estará dando a conocer el Instituto Electoral de Tamaulipas y de otros estados porque también se juegan otras gubernaturas en el país por supuesto las alcaldías de los 43 municipios del estado y las diputaciones locales que están en juego también en Tamaulipas lo invitamos a que esté con nosotros habrá mesa de debates actores políticos en entrevista por supuesto también tendremos varios corresponsales a lo largo de todo el estado con enlaces en vivo para darnos a conocer qué estará sucediendo en esta jornada electoral y como siempre bueno los editoriales de nuestros directivos de esta casa editora el inicio doctor Hugo Jiménez el señor Heriberto de Andar con información de estos próximos comicios para que esté con nosotros a partir de las 8 de la mañana el próximo domingo tendremos todos los detalles de cómo se estará llevando a cabo esta jornada electoral así para que no le cambie a la estación y también para que nos sintonice a través de nuestro sitio de noticiashoracero.com.mx y continuando con más información de la entidad la onda tropical número 1 de la temporada se localizará hoy al sur de Oaxaca y aunado a la entrada de humedad del mar Caribe favorecerá lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas y granizadas en Oaxaca y Chiapas informó el Servicio Meteorológico Nacional dicho sistema también ocasionará fuertes precipitaciones en Guerrero y lluvias aisladas en Tabasco Campeche Yucatán y Quintana Roo detalló que una zona de inestabilidad entre los límites fronterizos de Chihuahua y Coahuila asociada con un canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro de la República Mexicana en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México generarán lluvias muy fuertes en Coahuila en Nuevo León Tamaulipas y también en San Luis Potosí En más noticias del Estado la Secretaría de Salud Estatal anunció el fortalecimiento de acciones de eliminación de criaderos y control larvario para evitar la propagación de enfermedades del chingungunya dengue y mantener al Estado sin casos de zika esto tras las lluvias registradas en la entidad en los últimos días el Secretario de Salud Estatal Norberto Treviño García Manso exhortó a la población a eliminar todos los objetos inservibles que acumulen agua en sus techos y patios que pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor de estas enfermedades añadió que tras las lluvias en la entidad la dependencia desplegó brigadas de epidemiología en las ciudades que registraron mayor acumulación de agua y como se lo dábamos a conocer precisamente el día de ayer algo que usted tiene que considerar es que hay que mantener los patios limpios limpios de cacharros le llamamos así a todos estos baldes de agua que pudieran botellas llantas cualquier cosa que pudiera ser una tener acumulación de agua y por consecuencia volverse pues productor de estos mosquitos que si no tienen alguna de estas enfermedades pues también son muy molestos sus picaduras así que que bueno las el sector salud hace campañas para para fumigar sus hogares si usted ve alguna persona traen unas tipo mochilitas con una con una manguera donde van sacando este tipo de fumigante así que lo invita si lo invita a su hogar para que pase este este nuevo insecticida no le hace daño a las personas ni a los animales así que bueno pueden introducirse a su hogar y hacerlo cuando también tiene alguna algún zancudito dentro de casa y no sabe cómo eliminarlo bueno también esto ayudará a evitar esta propagación del dengue en la localidad y en la entidad porque bueno ya son muchos los casos que se han dado a conocer y bueno el zika es una enfermedad muy peligrosa para las mujeres embarazadas y el riesgo es latente con un zancudo bueno pues tres posibles virus dengue zika y chikungunya continuando ahora con otra información ahora de texas al menos seis personas murieron y dos más se encuentran desaparecidas a causa de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos tres días en el centro y este de esa entidad norteamericana informaron las autoridades las fuentes señalaron que dos cuerpos incluyendo el de un hombre hispano fueron encontrados este domingo en los condados de Travis y también Kendall los que se sumaron a otros cuatro localizados el viernes y el sábado en el condado de Washington al noroeste de Houston la amenaza de más inundaciones por el posible desbordamiento del río Brazos condujo a las autoridades a evacuar este fin de semana a dos mil seiscientos prisioneros de dos cárceles en la comunidad de Rocharon al sur de Houston y ahora nos vamos a comunicar hasta la redacción de hora cero en Nuevo León con nuestra compañera Mariel Sánchez ella nos tiene los datos sobre el hombre que encontró sin vida en el municipio de San Pedro en aquella entidad ¿Cómo estás Mariel? Buenas tardes Hola que tal compañeros muy buenas tardes les saludo con gusto desde Monterrey Nuevo León y les informo que hace unos momentos un hombre sin vida fue localizado en plena vía pública lo que provocó la movilización de los cuerpos de auxilio y autoridades policíacas del municipio de San Pedro de acuerdo a los primeros informes el hombre tiene entre 60 y 65 años de edad y quedó recostado sobre una banqueta ubicada en la calle Puntos Rocayosos a unos metros de la avenida Real San Agustín se dio a conocer que el fallecido portó un camiso en color negro pantalón en azul marino y zapatos oscuros además se presume que labora como vigilante en los edificios cercanos a la zona aún no se da a conocer si el hombre portaba alguna identificación oficial sin embargo las autoridades explicaron que se trataba de una muerte natural explicaron también que presuntamente el vigilante iba caminando afuera de la torre Ábaco y de repente se desplomó en el piso al lugar de los hechos se acudieron paramédicos de la Cruz Roja y rescatistas del 911 de San Pedro pero ya nada lograron hacer por el hombre debido a que ya no presentaba signos vitales pretendió que el cuerpo no cuenta con golpes o huellos de violencia sin embargo estará en la autopsia de ley para brindar más información al respecto a cargo de este caso se mantiene la policía ministerial del grupo de homicidios quienes realizaron las pesquisas correspondientes para mencionar que el precipio se reportó como un homicidio pero más tarde se corroboró la información así que nos mantendremos al pendiente de este hecho principalmente de la identificación del cuerpo así como las causas que originaron su defeso compañeros hasta aquí el reporte informó para la voz Mariel Sánchez muchas gracias Mariel por tu reporte continuando ahora con otros temas mire usted fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica y potencial caída de granizo se estiman para hoy en las zonas montañosas de Nuevo León Coahuila y Tamaulipas informó la Comisión Nacional del Agua la Conagua señaló que una zona de inestabilidad asociada a un canal de baja presión que se extenderá desde el norte al centro del país y la entrada de humedad del Golfo de México generarán esas condiciones climatológicas en dichas entidades donde se esperan vientos superiores a los 45 kilómetros por hora favoreciendo también la formación de tolvaneras así que bueno pues usted tenga precaución si su casa bueno pues tiene más bien si su casa tiene techo de lámina por favor procure afirmarlo bien para evitar que se convierta en un proyectil en caso de fuertes vientos contra usted o algún vecino así es y pasando a más noticias ahora del país las escuelas públicas y privadas tienen hasta el próximo lunes 6 de junio esto para acordar si les interesa cambiar la opción del calendario escolar que comprende 185 días o mantener el de 200 así lo indicó Aurelio Nuño Mayer Secretario de Educación Pública en caso de que decidan adoptar el calendario de 185 días tendrán hasta el 13 de junio para consultarlo con los padres de familia a través de los consejos escolares de participación social y si aceptan el cambio se hará una minuta con el director de la escuela que integrará el supervisor de zona Nuño Mayer afirmó que esta medida es para todas las escuelas del país las cuales podrán decidir cuál calendario les conviene más si el de 185 o el de 200 días aunque la cantidad de horas que se impartirá al año será igual en ambos casos ya que en la primera opción se ampliará la jornada diaria para cumplir con el mismo número de horas así que bueno aunque sean 185 días los niños seguirán yendo es posible que se alargue esta jornada escolar y que seguramente salgan mucho más tarde de la escuela así es y ahora ha llegado el momento de presentarle unos anuncios comerciales y al regreso las noticias deportivas el futbolista Alan Pulido agradece las oraciones de la gente además la cantante Adele se mueve de Estados Unidos y compra casa de 9.5 millones de dólares con esto y más regresamos nos despeguen regresamos regresamos después del corte al noticiero la voz a través de más music 90.9 nuestro periódico media hora con lo mejor de la información deportiva policiaca espectáculos y local además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la tierra medios búscalo con tu boceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más solo cuesta 7 pesos media hora el periódico de la raza ya está a la venta deros es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera damos servicio a imprentas maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5 colonia Rancho Grande en Reynosa Tamaulipas llámenos al 929-7585 nuestra dirección en internet es impresosderosa.com impresosderosa llévate una excelente impresión Flash la nueva revista con lo mejor de los espectáculos entrevistas reportajes conciertos estrenos de cine y mucho más Flash el universo del espectáculo al alcance de tus manos búscala dentro de hora cero en Tamaulipas Nuevo León y Valle de Texas Revista Flash Estamos en vivo con el noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Dos de la tarde con 42 minutos continuando con las noticias el presidente de la Fundación Teodoro González de Ex Policías y Jubilados de Seguridad Pública Juan Moreno Montoya solicitó el apoyo de las autoridades municipales ya que desde hace tres meses no reciben medicina del ayuntamiento en farmacias afiliadas Escuchemos Pero en la farmacia dicen que no están autorizados de tres meses para acá Yo uso insulina la tengo que comprar me acaban de dar esta vez porque tuve que ir con el contralor o no sé que sea Eduardo Salinas Señaló que desde hace tiempo diversas personas tienen que comprar su propio medicamento con el sueldo de tan solo mil pesos por mes por tal motivo también exigen el incremento de salario y esto añadió Pues te cuesta 300 pesos cada botecito Yo en lo personal no sé cuánto le salgan los medicamentos a varios compañeros que nomás dependen hay unos sueldos bien bajos todavía sueldos de mil pesos eso también va incluido en las peticiones que hicimos al alcalde antes de que se vaya esta administración Resaltó que la mayoría de los enfermos tienen relación con la diabetes y que por la falta de medicamentos o insulina se han visto perjudicados esta es la situación de aquellos policías que bueno fueron servidores públicos y que ahora están de alguna manera limitados en el recibimiento de medicinas las medicinas que ellos merecen y que necesitan para poder vivir mejor ¿Cómo está el dólar en casas de cambio y bancos? y para quienes vayan a ir de compras a Estados Unidos les informamos que la cotización del dólar frente al peso se encuentra hoy en algunas casas de cambio en 16 pesos con 80 centavos a la compra y en 18 pesos con 20 centavos a la venta mientras que en algunos bancos se mantienen en 17 pesos con 45 centavos a la compra y en 18 pesos con 65 centavos a la venta ahora usted ya conoce la cotización del billete verde por si piensa realizar alguna compra o negocio en la Unión Americana y a continuación la información deportiva y ahora el mundo de los deportes hola que tal compañeros esta es la información deportiva luego de haber sido rescatado este lunes tras el secuestro del que fue víctima Alan Pulido agradeció a todos por sus oraciones y a las autoridades federales y estatales por el apoyo brindado a través de una carta publicada en sus redes sociales el delantero del Olimpiakos lamentó lo sucedido y dijo que la terrible experiencia que vivió no se la desea a nadie las autoridades recomendaron a Alan Pulido abstenerse de dar entrevistas para no entorpecer las investigaciones de ahí que se haya pronunciado en redes sociales por otra parte costosa le salió la conquista de la orejona al lateral español Daniel Carvajal pues a causa de una lesión sufrida en la final de la Champions League está a un paso de perderse la Eurocopa de Francia 2016 el oriundo de Leganés quien se ha consolidado como titular en el Real Madrid se lastimó durante la parte complementaria de la final de la Liga de Campeones misma que los merengues le ganaron al Atlético de Madrid en la tanda de penales al abandonar el campo entre lágrimas Carvajal encendió las alarmas dentro de la selección española comandada por Vicente del Bosque quien la habría inscrito en la prelista de 25 jugadores y que este martes tiene previsto anunciar la nómina definitiva y en más del mundo deportivo Floyd Mayweather Jr. habría decidido salir del retiro y luego de negociar con el actual campeón pluma del UFC Conor McGregor ambos subirían al ring el próximo 17 de septiembre en Las Vegas Moni colocó el anuncio del combate a través de sus redes sociales en el cual será transmitido vía Pay Per View Floyd anunció en septiembre de 2015 que se retiraría del enzogado pero no resistió la idea de manufacturar alrededor de 100 millones de dólares ganancias que se estimarían tras el pleito en caso de confirmarse la pelea podría pactarse en Pes o Welter división donde Mayweather se siente más cómodo en el enzogado y esto es todo en información deportiva para La Voz informó Miguel Ángel Seoye Ahora sí raza media hora llegó nuestro periódico media hora con lo mejor de la información deportiva policiaca espectáculos y local además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la Tierra y Medios búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más solo cuesta 7 pesos media hora el periódico de la raza ya está a la venta y ahora el mundo de la farándula Adele tendrá nuevos vecinos Jennifer Lawrence Aston Kutcher Mila Kunis y Cameron Díaz viven en la misma lujosa zona de Beverly Hills en California donde se ubica la nueva casa de la cantante británica la residencia tiene un costo estimado de 9.5 millones de dólares de acuerdo con el sitio de internet TMZ que divulga fotos de la nueva casita de Adele cuatro recámaras seis baños y una alberca son parte del inmueble que habitará junto con su pareja Simon Konecki y su hijo de tres años quien disfrutará de un tren de juguete al aire libre así como una casa en un árbol mientras prepara la mudanza la intérprete de Someone Like You se enojó cuando se dio cuenta de que una fan estaba grabando su actuación en uno de sus conciertos recientes por Europa Adele pidió a la joven que dejara de grabar el show para lo cual tenía instalado hasta un tripié Fer, el líder de Maná hizo un llamado a los latinos de Estados Unidos a registrarse y votar en las elecciones presidenciales y dijo estar seguro que no votarán por un candidato racista y violento como Donald Trump Fer, quien inicia en septiembre su gira estadounidense Latino Power hizo un llamado a los 27 millones de latinos elegibles para votar a registrarse y acudir a las urnas en las elecciones del próximo 8 de noviembre el vocalista de Maná señaló que no se vale que alguien no vote y después se queje después del inicio de su campaña presidencial Donald Trump arremitió contra los inmigrantes mexicanos propuso crear un muro en la frontera con México y deportar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados la mayoría mexicanos Draco Rosa lleva dos años y tres meses sano sin el cáncer un linfoma que afectó su sistema inmunológico con el que luchó en dos ocasiones tiene exacta la fecha porque fue una lucha de mucho esfuerzo y sufrimiento así que ahora lo que más le enorgullece es compartir su experiencia el cantante puertorriqueño de 46 años y el ex integrante de menudo afirma que personalmente está en un momento espiritual y de trabajo pues además de estar inmerso en una gira que pronto llegará a México prepara un nuevo disco y promueve pláticas para partir a escribir junto a otra sobreviviente del cáncer Nene Neysen el libro del secreto de la vida a base de plantas ya editado en el país para la voz informó Pamela Escobar Flash la nueva revista ha llegado el momento de despedirnos le agradecemos que haya estado con nosotros en este noticiero de hoy por supuesto lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a las 2 de la tarde con lo más importante de las noticias se despide de usted mi compañera Pamela Escobar y José Manuel Mesa que pase buena tarde y lo invitamos a que el próximo domingo nos acompañe a partir de las 8 de la mañana en la jornada electoral donde hora cero y más music estarán llevando hasta usted los detalles de este proceso electoral este fue el noticiero La Voz una producción en Alianza Más Music 90.9 y el periódico Hora Cero acompáñenos en una próxima emisión porque mantenerlo informado es nuestra pasión Noticiero La Voz